Música Vamos a ver Dicen que Teguas hablan inglés Vamos a ver si es cierto Tenemos gente bilingüe Gente que habla inglés aquí Si verdad A ver ¿Quién es Chihana? ¿No hay nadie? ¿Algún Chicano? ¿Usted es vestido negro verdad? Hey ¿Usted es Chicana? Señorita ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ha nacido en Estados Unidos? Hey Hey you You the woman Please Para ustedes van a inglés Tamarindo A ver como nos suena Tamarindation Abrause Tamarindo 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 Tomando pa los mujeres Calmando dos Setí Tamaido Si me hay Buena pide Cuando yo le doy Buena pide Tú yo le doy Tú me pide Trío le doy Trí me pide Voy me doy Voy le pido Cuán Te jorle De mi cuenta, madrido Cuando te está rica